Tengo más de mil cartas pa' escribirte Una canción para explicarte mi amor También tengo un canario que está triste Y una cama que hoy extraña tu calor Pero no estás tú, mi amor Dame un poco de seguridad Demuestra que el amor existe Por ti yo llegaré al final Si tienes un día triste Seré que a ti te va a animar Demuestra que el amor existe Por ti yo llegaré al final Nuestro amor es sincero Demuestra que el amor existe Por ti yo llegaré al final Si tienes un día triste Seré que el amor es sincero Demuestra que el amor es sincero Por ti yo llegaré al final Por ti yo llegaré al final Tienes ganar Nuestro amor es sincero Y sueño a mi amor es sincero Y sueño a su futuro sin cambiarte Y sueño a su futuro sin cambiarte Tengo más de mil cartas pa' escribirte Tengo más de mil cartas pa' escribirte Tengo una canción para explicarte mi amor También tengo una canción Esta canción la hicimos para ti bebé Y una cama que hoy extraña tu calor D.I. Music